Las mujeres y las niñas constituyen más del 50% de la población mundial y por lo tanto conforman más de la mitad de su potencial. Sin embargo, las mujeres encuentran en México un lugar hostil para desarrollarse. Pues de acuerdo con ONU Mujeres, en México, dos de cada tres mujeres han experimentado algún tipo de violencia. El 41% ha sido víctima de violencia sexual en alguna etapa de su vida y en promedio se asesinan a siete mujeres día con día. Ante esta alarmante situación, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha recomendado al Estado adaptar la seguridad pública en conformidad con sus obligaciones internacionales, asegurar que el feminicidio sea penalizado en todos los códigos penales estatales, a estandarizar los protocolos de investigación en temas de género, a capacitar en esta materia y a todos los funcionarios públicos y sobre todo a alertar y generar las condiciones necesarias para la denuncia de los casos de violencia. El respeto hacia las mujeres y su empoderamiento es imprescindible para lograr sociedades pacíficas y de mayor potencial humano, además de ser un factor importante para el crecimiento económico también. La violencia hacia ellas no es más que un lastre para el desarrollo de nuestro país, por lo tanto, escuchar recomendaciones y emplear soluciones es una tarea de máxima prioridad. Soy Gabriela Cuevas, esto es Planeta México.